Hola a todos, este video no es un tutorial, es un video donde cuento mi experiencia, en este caso probando el uso de Chack GPT para ayudarme a crear entradas para mi blog. Y los resultados hasta ahora han sido bastante malos. Bien, estas entradas las he creado con la ayuda del Chack GPT, la primera creada el 1 de junio, y están comprobando que solo tengo una sola vista. Y esa vista no es real, es del bug de Google que usa para indexar. Y las que tienen dos, yo mismo he entrado desde otro dispositivo para ver esas entradas. Desde ya, este blog tiene años monetizando, y aunque sus vistas, si puedo llamarlas, son mediocres, y que si he llegado a una sola vista por entrada, es la primera vez que tengo entradas seguidas con una única vista y que encima no es verdadera. En el mismo Analytics, donde los números son más grandes, y repito, porque yo he repetido la sesión y también he visto en otros dispositivos, el panorama no mejora mucho. Sabiendo eso, te preguntarás, ¿cómo yo uso el Chack GPT para crear estas entradas? Y bien, hago lo que siempre he hecho. Mis entradas son un producto derivado de mis videos de YouTube. Como yo siempre he escrito el guión de mis videos, convierto ese guión en una entrada para mi blog, para así aprovechar el texto, y de paso le incrusto mi video de YouTube. Ahora con el Chack GPT, hago que el Chack GPT redacte de nuevo mi guión, y lo convierto en una entrada, igualmente que me sugiera títulos para la entrada. Todo pensado para que sea encontrado para Google, que tenga un mejor SEO, una mejor estructura, etc. Y con eso, creo mi entrada. Por supuesto, cambiándole unas cosas, porque el mismo Chack GPT, hay veces, por no decir muchas veces, se centra en cosas que no debería centrarse, y deja un poco de lado el tema principal. Pero nada que no se pueda cambiar con unas simples correcciones. Pero estoy teniendo estos resultados. También he comprobado en la herramienta de Search Console de Google, que por supuesto, todas las entradas ya están indexadas por el mismo Google, y aparentemente no tienen ningún tipo de problema. Igualmente, por si acaso, he comprobado en Accense, que como también este blog monetiza, sí que tengo problemas con políticas, y por eso tengo algún tipo de restricción, pero nada. Todo en mi blog está perfectamente normal. Y como repito, mientras entradas más antiguas, que aunque siempre han sido bajadas vistas, muy pocas se quedan con una sola vista, avanzan más. Y los temas que he tratado entre entradas recientes de una sola vista, me parece que sí son interesantes para búsqueda, pero no ha pasado. Hace un tiempo, y que también como publiqué en mi canal de YouTube y Facebook, que habían hecho una investigación que dice que Google, sus sistemas, sí pueden detectar qué entradas han sido creadas con inteligencia artificial, y bajarles completamente la relevancia para las búsquedas. Y tal vez sea ese el caso, aunque la verdad no puedo comprobarlo. Así que seguiré usando el chat GPT para ver cómo resulta, y si esto despega, si otras estadísticas cambian. Así que posiblemente en un mes estaré haciendo la segunda parte de este video. De todas formas, me parece un tema bastante interesante para comprobar. A todos que les pasa algo así, o quieren usar la herramienta, bastante recomendada el chat GPT. Aún así, tengan siempre su cuidado, y no se guían completamente por esta inteligencia artificial. Tranquilidad, paciencia, y éxitos a todos.